Esta es Betty. Hola, Betty. Esta es Petra. Hola, Petra. Y este es Policarpo. Policarpo que es un gruñón y pega a todo el mundo. Eh, Policarpo. Poli. Poli. A ver. Ya habéis comido. ¿Qué más creéis? Ya habéis cenado. Así que ahora a dormir. Eh, Petra. Petra, ¿vas a dormir? Petra tiene bebés y tiene un hambre ya. Pero ya ha cenado por tres veces. ¿Eh, Petra? Petra. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver, a ver. Que ya habéis comido. Y esa es Betty. Betty es más tímida y también tiene bebés. Y por eso están aquí todo el día comiendo, porque tiene un hambre. Hola, Betty. Hola. Eres muy, muy guapa, ¿eh? Petra. Petra. ¿Te marchas, Petra? No, ven. Venga. No tienes que posar para mí. Te he dado de cenar. Y a cambio... Y este es un tragón. Este está todo el día tragando. No se ve harto. Es un gatazo enorme. Hola. Poli. Poli. Ni caso. ¿Y Petra se marcha? Petra. Petra, como has comido, ya te largas, ¿eh? ¿Y ni una miradita? Venga, hombre. Toma, Petra. Ven, que te tengo una cosa, ¿eh? Esta no hay manera de engañarla. Petra. ¿Dónde están los bebés? ¿Dónde tienen los bebés? Los tiene escondidos. Escondidos para que nadie se los quite. ¿Ya te marchas? Ale. Te marchas ya. Bueno. Buenas noches, ¿eh? Que duermas. Que descanses. Mira, me está despidiendo, ¿eh? Ale, adiós. Adiós, Petrita. Adiós. Marcha a cuidar a sus bebés. Y aquí queda... Poli, que debe tener hambre todavía. ¡Mira! Poli. ¿Tienes hambre? Tiene hambre, sí. ¡Uy, ha vuelto Petra! Ha vuelto Petra por si cae algo, ¿eh? Petra, pero no te ves harta. No te ves harta. Mira, Betty. Hola, Betty. Hola. Es que Petra quiere pasar delante de la cámara para chupar cámara. Y esta, esta mira con una pasión a la cámara. Esta es actriz. Actriz. Hola. A ver qué ojos. A ver qué ojos. Eres muy pacífica. Bueno, y aquí viene Poli, que es el mozo del grupo. Que le han pegado ahí un meneíto en el lomo porque lo tiene fatal. ¡Eh, eh! No se ha escapado. ¿Ya te marchas? ¿Ya te marchas? A ver. A ver. A ver qué pasa. ¿Qué pasa los dos, eh? Esta mañana, Poli, venga, vete ya a descansar. No le hagas nada a Petra, ¿eh? Petrita. ¿Te vas? ¿Te vas ya, eh? Bueno. Pues si te vas. Hasta mañana. Vale. Se acabó la película, ¿eh? Uy, aquí están los tres. Los tres. Petra. Mira, mira los tres. Bueno.